Buenos días a todos y todas. Os doy la bienvenida a un nuevo curso organizado por la plataforma de sesiones clínicas que es sobre avances en las revistas radiología. Durante este año, de forma bimensual, se van a ir exponiendo temas recientemente publicados en nuestras revistas. Y cuando me comentaron que eligieron unos cuantos temas para estas sesiones y tal, pues no se me ocurrió mejor forma que empezar por esta que ha sido recientemente publicada de radiología de las tumoraciones palpables en el paciente pediátrico escrito por el doctor David Llano del Hospital Clínico de San Carlos. Esto inicialmente, David, iba a ser un artículo y me acuerdo que me escribiste comentando mira que tengo muchísimos casos, me mandaste un borrador y la verdad es que estuve encantada de transformarlo en dos artículos. La primera parte se publicó en el número 6 del año 2022 de la revista Radiología y la segunda parte se va a publicar en este primer número del 2023 debido a la casuística. Son unos casos muy bien seleccionados, muy bien reportados. A mí el artículo desde el primer momento me conquistó, aunque como todo artículo pasa su proceso de revisión, se te hacen comentarios, pero es un artículo que de entrada te gusta, útil para el radiólogo pediátrico por supuesto y para el no pediátrico también por las cosas que hemos estado comentando. Y nos acompaña por supuesto como director el doctor Víctor Pineda y como experto en la materia el doctor Luis Riera del hospital de Valdebron que luego a la hora de la discusión final pues se van a incorporar con nosotros. No os resto más tiempo, David, cuando quiera, desaparezco de la pantalla y todo tuyo. Muchas gracias. Pues buenos días, soy David Llanos, radiólogo pediátrico de los clínicos San Carlos de Madrid y como ha dicho Cristina, porque voy a hablar de las tumoraciones palpables en el paciente pediátrico. Son un motivo muy frecuente de consulta, como hemos dicho en el coloquio previo. El diagnóstico diferencial del catálogo de enfermedades que producen una tumoración palpable es distinto en el niño que en el adulto, pero aunque la gran mayoría tienen un origen benigno, siempre hay que estar alerta ante patología de aspecto maligno y hay un pequeño porcentaje de lesiones indeterminadas en las que no se sabe si tener una actitud más conservadora o agresiva y bueno, pues estas lesiones al menos tienen que ser vigiladas y hay veces que según la evolución clínica o radiológica pues tienen que ser biopsiadas o directamente estirpadas. La prueba de elección es la ecografía. En general, pues se deben utilizar sondas de alta frecuencia como estas sondas lineares que hay aquí pero claro, la frecuencia no puede ser tan alta que no permita una profundización suficiente para ver toda la lesión. Entonces, la regla general es la frecuencia más alta que podamos ver toda la profundidad. En lesiones muy superficiales es útil interponer una capa gruesa de gel entre la sonda y la piel y bueno, aquí nada, simplemente decir que el doble puede dar información sobre la vascularización de la lesión y que a veces hacen falta otras pruebas como RM o TC. Voy a hablar de la lesión palpable más frecuente en el niño que es el ganglio linfático. Un ganglio no es otra cosa que una agrupación de linfocitos y otras células del sistema inmunitario encapsuladas e interpuestas en la red linfática. Cuando usamos el término adenopatía quiere decir un ganglio patológico. Los ganglios fisiológicamente como defensa del sistema inmunitario ante cualquier infección aumentan de tamaño pero eso no significa que sea patológico. El radiólogo para distinguir si es un ganglio benigno reactivo a una infección o es un ganglio patológico adenopatía en sentido amplio pues usa fundamentalmente tres criterios. Uno, que el ganglio linfático reactivo es ovalado mientras que las adenopatías suelen ser esféricas. El segundo es que un ganglio es una estructura anatómica y tiene una estructura ecográfica típica que es una periferia hipocogénica que es la corteza del ganglio un centro hiperecogénico con un hilio claramente visible hiperecogénico también. Si falta centro, hilio o tiene diferentes zonas de ecogenicidad pues todo eso son signos de que es un ganglio patológico adenopatía. Y por último, la utilidad del ecodopler color. Un ganglio normal, aunque alcance cierto tamaño tiene un flujo muy ordenado que entra por el hilio y se va ramificando hacia la periferia del ganglio sin embargo, los ganglios patológicos tienen un flujo de distribución mucho más caótica habitualmente de predominio periférico o incluso no tienen flujo en absoluto algunos ganglios monipróticos o linfomas, algunos tumores. Y sin más, vamos a poner unos ejemplos. Esto es el nódulo palpable por lo menos que veo yo más frecuentemente en pediatría que es el ganglio normal. Tenemos morfología ovalada una corteza hipocogénica centro hipogénico un hilio con flujo sanguíneo que entra por el hilio y se ramifica hacia la periferia pues ya está. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, probablemente es algo que haya clínica infecciosa o alguna otra cosa que haya que tratar pero el ganglio en sí no es peligroso. Esto sin embargo pues ya sería de neopatías. Esto es un adolescente con una masa axilar y la masa axilar bueno, lo primero daos cuenta que estoy utilizando la sonda cómvex la que usamos en abdomen porque si no no me llegaba a una profundidad suficiente. Esto es bastante grande. Entonces, pues eso masa esférica de predominio hipocogénico sin una estructura ganglionar con un flujo o casi sin flujo en el estudio Doppler y estos son grandes conglomerados adenopáticos en un linfoma de Hodgkin y ya que estamos con el linfoma de Hodgkin o con cualquier linfoma esto es otro caso es un adolescente con lesiones quísticas supraclaviculares de nueva aparición era un nódulo supraclavicular y en la ecografía esto pues esto realmente no son quistes es aspecto pseudoquístico de adenopatías en un linfoma que no os lleve a equívoco si os lo encontráis alguna vez porque este tipo de lesión si es de nueva aparición sugerente de linfoma cuando usamos sondas de muy alta frecuencia a veces se ve un reticulado fino no se ve tan puramente quístico pero vamos con sondas lineales de uso general es frecuente encontrar esto sin flujo en el estudio Doppler linfoma de Hodgkin esta fotoclínica es un problema que bueno los radiólogos pediátricos que estén escuchando es bastante frecuente no es ninguna rareza y es la adenitis por micobacterias atípicas o no tuberculosas son nódulos indoloros al principio la piel es normal pero después adopta este color morado y en la ecografía lo típico es lesiones subcutáneas con una morfología en reloj de arena que en principio pues esto sería un ganglio pero con necrosis caseosa por las micobacterias y esto es el calcium extendiéndose hacia la superficie cutánea si lo dejas mucho tiempo evolucionar terminan fistulizando que es lo que se llama estrófula y bueno ojo a estas lesiones porque el tratamiento es quirúrgico porque si no cosméticamente después quedan unas cicatrices horribles el antibiótico no se suele utilizar venga del ganglio pasamos al ganglion muchísimo más frecuente que algunas de las cosas que hemos visto ¿qué es un ganglion? pues un ganglion es una colección de líquidos sinovial porque ha habido alguna disrupción en una vaina tendinosa como es el caso este o en una cápsula articular y el líquido se extravasa y se acumula en los tejidos tipo en un resto no tiene pared y el diagnóstico con la ecografía es directo vemos que es un quiste lo único hay que tener muy claro que hay que demostrar una comunicación con una cavidad articular o con una vaina tendinosa porque si no a lo mejor estamos llamando ganglion a un quiste o pseudoquiste o lesión hipocogénica en partes blandas que no lo sea y la mayoría en niños se resuelven solos otra lesión sinovial frecuente en niños aunque la gente no lo tiene muy en cuenta es el quiste de Baker el quiste de Baker sí tiene pared o sea realmente no es extravasación de líquidos sinovial es como una hernia de la cápsula articular entre el gemelo interno y el semimembranoso y bueno pues forma una masa en la zona medio del huevo popliteo que se suele resolver solo también frecuente en niños pasamos a otra patología que son los quistes dermoides epidermoides estos quistes se originan porque hay células de la piel que no han completado su migración a la superficie del cuerpo entonces aunque son lesiones congénitas hasta que no acumulan productos cutáneos y van creciendo de tamaño formando un quiste no se detectan en el cráneo son muy frecuentes cerca de las suturas y en el resto del cuerpo en línea media por ejemplo esta localización por encima de la fosa interclavicular es muy frecuente su historia natural es crecer lentamente y en ecografía pues son lesiones habitualmente uniloculares a veces con contenido ecogénico puede ser heterogéneo esto es cola de ceja en la sutura al lado de la sutura frontocigomática que esto es el globo ocular es un sitio muy frecuente de este tipo de lesiones y esto es sobre la fontanela anterior en un lactante también un sitio muy frecuente cerca de la sutura sagital con ecografía muchas veces no es posible distinguir quiste dermoide de epidermoide con la resonancia sí porque el quiste epidermoide solo tiene queratina y la queratina restringe mucho la difusión y el dermoide suele tener contenido lipídico y esto que por ejemplo que es un T2 con saturación de la grasa pues tiene baja señal pero vamos de cara al tratamiento que es la estirpación porque el crecimiento progresivo no nos afecta especialmente saber si es dermoide o epidermoide una lesión que en mi experiencia es muy poco conocida por los radiólogos no pediátricos es el pilomatrixoma el pilomatrixoma es un tumor cutáneo benigno originado por células del folículo piloso y la presentación típica es en la cara o en la mejilla de los niños aunque pueden aparecer casi en todo el cuerpo nódulos normalmente un poquito rojos o un poquito morados duros al tacto y en ecografía tienen este aspecto tan característico es un nódulo con contenido ecogénico muy heterogéneo con imágenes puntiformes que son microcalcificaciones este halo hipoecogénico y la alta ecogenicidad de la grasa subcutánea circundante son muy frecuentes y en el estudio Doppler pues puede haber flujo periférico esto sería el pilomatrixoma típico que nos gusta encontrar y estamos seguros ¿qué ocurre? pues que la calcificación de estas lesiones es progresiva llegan a calcificar del todo con el paso del tiempo entonces nos las podemos encontrar así como un nódulo subcutáneo parcialmente calcificado o incluso así una calcificación completa subcutánea cuando encontréis esto probablemente sea un pilomatrixoma pues ya antiguo otra lesión poco conocida por los radiólogos de adultos que es el granuloma anular subcutáneo es una inflamación granulomatosa en la grasa subcutánea solo el subcutáneo sin alteración de la superficie cutánea solo aparecen niños y en la ecografía pues vemos esto fijaos que he echado mucho gel porque es una lesión muy superficial y vemos un área hipogénica de bordes muy mal definidos en la grasa subcutánea alguna vez llegan a la resonancia no porque lo indicamos los radiólogos porque al ser una tumoración palpable en una extremidad pues pueden venir por resonancia pedidas de trauma u otro servicio y en la resonancia pues se ve lesión mal delimitada hiperintensa entre dos con saturación de la grasa e iso intensa con la musculatura en las secuencias potenciales entre uno son granulomas asépticos y autolimitados lo que pasa es que duran bastante pueden durar años y los sitios típicos son como este el empeine del pie que seguro que muchos lo habéis visto alguna vez o en la zona pretibial pero vamos pueden aparecer en otras localizaciones también granuloma anular subcutánea diagnóstico frecuente otra lesión en la grasa subcutánea también muy frecuente es la necrosis grasa postraumática esto pues se produce después de un traumatismo pero muchas veces la tumoración se refiere bastante tiempo después del traumatismo y no se asocia directamente o no se recuerda al antecedente es áreas hiperecogénicas en este caso en contraste con el granuloma anular que son hipocogénicas mal definidas en la grasa subcutánea y bueno aunque terminan quitándose solas es verdad que a veces como su cola estética queda un poquito de atrofia que de una zona más hundida en la grasa pues afecta esto es el tumor adipocítico más frecuente en niños pequeños también en la grasa subcutánea fijaos que también es una lesión muy hiperecogénica como la necrosis grasa pero en este caso con bordes bien definidos y es el lipoblastoma el lipoblastoma pues aunque son adipocitos inmaduros y es una lesión benigna pero de crecimiento progresivo o sea que el tratamiento espiriógico esto hay que operarlo en niños normalmente de menos de 3 años lo vamos a encontrar esto es un lipoma que he puesto por completar la diapositiva pero decir que en el paciente pediátrico lipomas vemos poquísimos esto fijaos que es un adolescente de 17 años o sea pero el lipoblastoma sin lesión ecogénica sin calcificaciones viene encapsulada en niño pequeño y esto es otro clásico de la radiología pediátrica que es el granuloma por cuerpo extraño habitualmente son de origen vegetal pues astillitas o espinas vegetales que muchas veces no se recuerdan ni cuando ha sido el traumatismo y el cuerpo extraño tiene este aspecto tan característico de imagen lineal hiperecogénica y con una zona de aspecto nodular hipocogénica que lo rodea que es la regación herenormatosa otro diagnóstico que vemos mucho nódulo palpable en un niño en la pareza abdominal anterior en línea media y es una hernia en la línea alba o hernia epigástrica aunque a veces no está en el epigastro puede estar en cualquier sitio del sifoides al ombligo esto sería una imagen transversal decografía esto sería un recto del abdomen este el otro y esto es la poneurosis de la línea alba entonces a veces hay pequeños defectos congénitos como esto que esto es menos de dos milímetros y no cabe ninguna víscera por esta hernia pero la grasa properitoneal sí que se va colando va acumulándose y es el nódulo que se palpa se suelen reparar porque aunque es una lesión benigna sí que al final puede haber un bulto de cierto tamaño el crecimiento es progresivo se va saliendo la grasa y la única precaución es que cuando nos encontremos esto mirad toda la línea alba porque es bastante frecuente que haya dos o incluso más en el mismo paciente una consulta muy frecuente en adolescentes delgados yo creo que porque los gorditos pues no se toca pero se nota en un bulto en la pared torácica anterior entonces en la ecografía lo único que se le ve descartamos que haya cualquier tipo de masa expansiva y vemos una asimetría en la convexidad de los arcos costales este es el lado asintomático y aquí es donde refiere la tumoración que lo único que es una prominencia del arco costal no tiene importancia ninguna es muy frecuente y bueno pues con la ecografía le decimos lo que es y normalmente el paciente se lo nota más que lo que realmente se ve y ya os digo es una cosa muy frecuente pasamos ya a tumores vamos a hablar del hemangioma el hemangioma hay bastante confusión a veces con las malformaciones vasculares pero un hemangioma es un tumor sólido de células endoteliales esto es una foto de anatomía patológica pues una bola de células endoteliales a lo mejor llamarlo endotelioma sería mejor descriptor de este tipo de lesión pero bueno se llaman hemangiomas hay varios tipos de hemangiomas en ecografía vemos nódulos bien definidos de ecogenicidad variable aunque más frecuentemente son hiperecogénicos y lo que los caracteriza es que tienen un flujo sanguíneo muy rico en el ecodopler color que es arterial de baja resistencia en el Doppler pulsado es la clínica lo que nos va a permitir distinguir entre los tipos el infinitamente más frecuente que los demás es el hemangioma infantil que son lesiones que al nacimiento no están presentes crecen y se hacen evidentes a las 2-3 semanas de vida pueden llegar a crecer bastante durante los primeros meses y posteriormente tienen una fase de estabilización y luego de involución a veces la involución no es completa y quedan como en esta niña restos lipomatosos o pueden quedar cicatrices cutáneas desde el punto de vista histológico tienen un marcador inmunohistoquímico que es el GLUT1 que es una proteína transportadora de glucosa que los demás hemangiomas no presentan y si tratas al niño con propranolol van a evolucionar mucho más rápido otros tipos son el hemangioma congénito que este está completamente desarrollado al nacimiento y luego su evolución lo que nos da el apellido pues rápidamente involutivo si se le quitan unos meses parcialmente involutivo si se le quita parte pero algo queda y no involutivo si sigue igual y luego granuloma piógino y hemangioma en penacho y hemangioma hemangioma caposiforme que aquí los he juntado porque realmente son dos espectros de menor agresividad a mayor agresividad de la misma lesión son más raros y bueno cuando es un paciente de más edad lo sospechamos directamente y en lactantes a veces el diagnóstico es complicado clínicamente y toca biopsiarlo y el hemangioma infantil que hemos dicho que es con mucho lo más frecuente no tiene importancia porque se quita solo pues a veces tiene importancia por ejemplo puede dar un ojo vago si es en un párpado y impide la visión puede crear compromiso de la vía aérea si está muy cerca de ella en zonas sucias como la del pañal pueden lucerarse pueden sangrar hay que descartar afectación visceral fundamentalmente hepática cuando un niño tenga más de cinco hemangiomas cutáneos y luego están los síndromes Faces y Lumbar las asociaciones Faces y Lumbar que son con hemangiomas grandes en la cara o en la zona lumbar que pueden llevar otras alteraciones congénitas asociadas por ejemplo esto es un gran hemangioma lumbosacro en una asociación Lumbar tiene un lipoma visible y este niño pues el lipoma que vemos aquí se continuaba con un gran lipoma intrarequidio que producía una médula anclada y en el estudio de resonancia para verle la médula anclada también vimos que tenía bastantes hemangiomas en la pelvis este es el aspecto típico de hemangioma en resonancia lesión hiperintensa en T2 con vacíos de señal arteriales vamos a pasar a las malformaciones vasculares que yo en mi experiencia la gente las confunde con el hemangioma y no tiene nada que ver el hemangioma es un tumor y la malformación vascular pues es una malformación congénita y se normalmente se denominan pues en función del vaso que tengan pues es linfático capilar venoso arteriovenoso porque arterial solo no existe siempre que hay una malformación arterial tiene que haber venas de drenaje y bueno hay formas combinadas en las que hay dos formas de los anteriores de cara al tratamiento se suelen distinguir en bajo flujo las que no tienen componente arterial y de alto flujo las que sí lo tienen y vamos a ver algunos ejemplos estos son manchas de vinagocorto que es la malformación vascular capilar esto es un recién ácido o sea no es como el hemangioma infantil esto nace con él muchas veces no piden ecografía a veces sí para descartar que tenga componente en profundidad asociado y en las ecografías pues la verdad que cuando vemos algo el aspecto es una banda hipocogénica muy superficial y luego en la grasa subcutánea vemos que la zona más superficial de la grasa subcutánea es hiperecogénica perdón hipocogénica es el resto con algunos vasos y bueno el tratamiento cuando estéticamente son feas pues es con láser que quedan bastante bien el linfangioma o malformación venolinfática propiamente dicho pues son normalmente masas quísticas con algunos sectos finos y vamos la malformación venosa sin embargo pues vemos una masa que está compuesta por un masijo de estructuras vasculares como es de bajo flujo son hiperintensas en T2 con saturación de la grasa como esta es pineco y en ecografía pues vemos también trayectas vasculares que con un poco de suerte el flujo tiene suficiente velocidad para ser detectado en el Doppler y es de características venosas las malformaciones linfáticas o esta que es una mixta tiene componente venoso y linfático pueden complicarse y cuando se complican habitualmente con hemorragia o infección pues vemos estos niveles líquido-líquido y además esta niña pues tuvo un aumento brusco de la lesión pasamos a quistes cervicales estos son los quistes cervicales más frecuentes que son los quistes de conducto tirogloso pues están derivados de conducto tirogloso y el conducto tirogloso hay una característica que es que atraviesa helioides y si no involuciona de forma completa pues se van acumulando un quiste que es un quiste unirugular con contenido de ecogenicidad variable y parecina entonces para distinguirlo de otro tipo de quistes cervicales la verdad que yo lo que encuentro más útil es ver la relación con el hueso hioides esto sería un cortés agital de ecografía aquí está la mandíbula helioides y está pegado al hioides y es infradioide en este caso y esto es otro paciente vemos helioides en un corte transversal axial y la lesión quística también en contacto con helioides de hecho el tratamiento quirúrgico es el procedimiento de Sistranc que les quitan a estos niños la parte central de helioides porque si no quedan restos tiroglosos del conducto tirogloso y recibió al quiste los quistes branquiales que son el otro grupo de quistes cervicales en este caso son laterocervicales también parecina y un inoculares y el apellido se le pone en función del quiste en el que se originen los quistes del primer arco como este están normalmente en la zona preauricular esto es el cartílago auricular y esto es la parátida y es frecuente que tengan una fístula visible a la superficie cutánea los quistes del segundo arco que son con mucho los más frecuentes son anteriores al esternocleidomastoideo y laterales a los grandes vasos del cuello y los del tercer y cuarto arco que son muy raros pero bueno en este caso están por detrás del esternocleidomastoideo y son mediales a carátida irregular esto es una lesión que en mi experiencia los radiólogos pediátricos no conocen clínicamente es bastante espectacular y ecográficamente también y es una lesión autolimitada y lo que hay que hacer es nada esperarse es el tumor external autolimitado de la infancia o cellstock que sería es el nombre más utilizado son niños lactantes niños pequeños con una masa preesternal el motivo de consulta es masa preesternal habitualmente indolora y en la ecografía vemos una lesión expansiva preesternal que se introduce en profundidad entre los núcleos de desificación del esternal a veces tienen contenido ecogénico que fluctúa esta concretamente los puntitos ecogénicos se movían dentro de la lesión y iban hacia la zona retroesternal esto sería un TAC para que veáis cómo se paran los núcleos de desificación dando un aspecto destructivo y bueno son lesiones grandes y esto pues son inflamaciones asépticas no va a salir nada en la biopsia no va a salir nada en la anatomía patológica y si el cuadro clínico es el típico es decir niño pequeño tumoración no dolorosa sin otra clínica lo mejor es vigilarlo y tener una actitud expectante porque en unos meses se va a resolver Cellstock otra lesión probablemente infradiagnosticada porque es asintomática pero bueno que lo vemos de vez en cuando es el restos tímicos ectópicos son masas elásticas laterocervicales en un niño pequeño que en la ecografía tienen este patrón tan curioso que la clave es que es idéntico al patrón ecográfico del timo normal ortotópico mediastínico a veces se les hace resonancia muchas veces porque no tienen ecografía previa o porque no se ha sospechado que la lesión pueda ser un resto ectópico del timo y en la resonancia la clave es que la intensidad de señal es exactamente igual en todas las secuencias que la del timo mediastínico y lo único esto es una difusión de esta misma lesión que restringe muchísimo porque el timo del lactante tiene muchos linfocitos y es fisiológico y normal que restrinja tanto o sea no penséis que es un linfoma ni otro tipo de lesión pasamos a los tumores neurogénicos que casi todos son tumores de vaina nerviosa de nervio periférico y hay dos patrones son proliferaciones de células de Svan entonces si las células de Svan crecen entre los axones se llama neurofibroma y si crecen formando una lesión que desplaza hacia un lado los axones del nervio pues se llama Svanoma cuando hay en el mismo paciente muchos neurofibromas pues se debe sospechar una neurofibromatosis tipo 1 o a veces neurofibromas que en vez de un nódulo único se ramifican y toman masas con forma compleja que es un neurofibroma plexiforme pues también neurofibromatosis tipo 1 si lo que son múltiples en el mismo paciente son los Svanomas pues se llama neurofibromatosis tipo 2 que es un nombre bastante mal opuesto porque no tiene la neurofibromatosis tipo 2 no tiene ni un solo neurofibroma y hay variantes malinas muy grandes pongo dos ejemplos porque aquí suelen bueno los neurofibromas o Svanomas simples son nódulos palpables de lento crecimiento y los neurofibromas plexiformes son masas a veces con forma compleja y el signo característico es lo que se llama signo de la diana que es esto una periferia hiperintensa en T2 y un centro hipointenso en T2 esto sería un neurofibroma plexiforme en un pretibial en una niña con neurofibromatosis tipo 1 y esto sería un Svanoma que como veis aquí es un crecimiento excéntrico desde el nervio radial que en el T1 se ve bien el trayecto pues es el signo de la diana y ahora para acabar algo que ahora que se duerman unos cuantos serán las lesiones miofibrilares o los tumores miofibroplásticos eso es un diagnóstico que no es raro para nada en pediatría como veis diagnóstico diferencial extenso pero en la práctica pues las que son características con ecografía son pocas y sobre todo las variantes más agresivas o malignas terminan llevando biopsia así que tranquilidad vamos a repasar las más características que son las que es importante conocer porque puede que la actitud sea más conservadora y no haya que hacer nada la más frecuente con mucho es la que se llama fibromatosis coli que es un proceso que suele afectar músculo externo clio mastoideo la clínica es esta un lactante recién nacido o a las pocas semanas de vida que tiene una masa latero cervical habitualmente asociada a tortícolis con desviación del mentón hacia el lado contralateral a la masa en la ecografía le exploramos los músculos esternócleo mastoideos y vemos que el lado afecto tiene un engrosamiento fusiforme mientras que el normal pues es como una banda y esto se resuelve solo pero es verdad que se usan medidas posturales y fisioterapia precoz para evitar que no haya una plagiocefalia pues si está a todo el lado con el cuello girado y apoyado la cabeza al mismo sitio la va a tener otra la típica lesión que no hay que tocar es la miositiososificante que es calificación heterotópica en partes blandas músculo esquelético normalmente después de un traumatismo la característica de imagen que nos da el diagnóstico es la calificación de predominio periférico los sarcomas de partes blandas que calcifican normalmente la calificación es más central entonces bueno a veces no hay un claro antecedente traumático o no se recuerda y el patrón el patrón radiológico de calificación periférica no es tan claro pero si existe la sospecha es razonable hacerle OTC que se define mejor el patrón periférico de calificación o hacerle un seguimiento en dos o tres semanas y en fases iniciales la osificación heterotópica tiene tan tasa mitótica da imágenes de atipia que resonancia y biopsia pues mejor no hacerlas porque si se sospecha esta entidad porque va a aparecer un sarcoma tiene muchas mitosis en la resonancia son masas indiferenciadas y bueno esto si se deja mucho tiempo termina quitándose aunque tarda tarda unos dos años de media lesión menos conocida no especialmente rara que es la fastidia nodular que son nódulos de crecimiento rápido aunque luego llegan a un tamaño y ya no crecen más en adolescentes normalmente el aspecto ecográfico no es específico así que se estirpan pero cuando es típico como esto pues son lesiones hipocogénicas con un borde un poco lobulado en amplio contacto con una fastidia muscular y es muy característico estos nódulos periféricos hipocogénicos y en el Doppler suelen tener flujo periférico pero ya digo que muchas veces ante la duda este tipo de lesiones se estirpan igual que en los lactantes que sería el miofibroma infantil el miofibroma infantil si típicamente afecta tejido subcutáneo o tejido muscular y son nódulos palpables en un niño sano por lo demás muchas veces igual el diagnóstico por imagen es inespecífico y se estirpan cuando más específico ese es este caso que tienen un centro anecoico con calificaciones en la periferia de esta zona centrada anecoica rodeada por una zona de aspectos aunque bueno da igual porque el cirujano no me hizo caso y se lo quitó pero bueno sí sé que era un miofibroma infantil pero era lo que parecía pero normalmente se quita se opera y una lesión que es que es muy típica en imagen y os la podéis encontrar que es el fibroma de Gardner son lesiones fibrosas benignas se ve fijaos que baja intensidad entre un IT2 típica de los tumores fibrosos y se ven como un engrosamiento fusiforme de una fascia la clínica es un nódulo palpable en un niño en sí es una lesión benignia pero puede ser el signo centinela de una poliposis colónica que a veces los polipos colónicos aparecen años después que el fibroma de Gardner el aspecto es muy llamativo así que por lo menos que lo conozcáis y por último voy a hablar muy brevemente de los sarcomas en toda historia hay un malo y en la historia de las lesiones palpables pediátricas pues son los sarcomas muchas veces la presentación clínica inicial de un sarcoma es una masa palpable entonces los que más encontramos son tres en niños pequeños es el radomiosarcoma que normalmente son de cabeza y cuello o de urogenitales esto sería una masa en el borde en el canto interno del ojo veis que restringe mucho la difusión que reaza de forma heterogénea que destruye el hueso el radomiosarcoma es el más frecuente en niños pequeños el sarcoma de Ewing es el más frecuente en adolescentes 10-20 años y muchas veces es masa palpable en la masa palpable son masas hipocogénicas este tenía rayos de sol naciente tan típicos y en la placa de toras supimos que dependía de la segunda costilla a la cual de aquí a medial no se identifica está destruida y el sarcoma sinovial que es de estas lesiones con nombre equivoco porque no es de origen sinovial ni lo ha sido nunca y hay que tener precaución con este tipo de lesión porque simula patología venina esto por ejemplo era un niño de 6 años con un nódulo un hueso copoplitio y bueno pues veis morfología avalada bien delimitada un borde cogénico para ser un ganglio le falta el hilo pero bueno lesión inespecífica y esto es el control a las 4 o 6 semanas pues que ya para empezar había crecido tenía una ecogénica tenicidad heterogénea y una resonancia pues fijaos que aquí tienen pedos un aspecto de quiste inocente pero reazaba con contrastes se le extirpó y esto fue un sarcoma sinovial ojito que simula patología venina y ya acabo conclusiones pues que la tumoración palpable en un niño es un motivo de consulta frecuente en pediatría y que le puede tocar a radiólogos pediátricos y generales porque la prueba de elección este es el aforismo que yo uso ubitumor y bieco o sea si hay un bulto pues ecografía y la prueba de elección es la ecografía el origen es muy variado aunque casi todas son benignas pero es verdad que hay que estar alerta ante patología maligna y que conocer por lo menos las más frecuentes pues nos permite dirigir el curso clínico del paciente y bueno y hacer nuestro trabajo más tranquilos y ya está muchas gracias Muchísimas gracias David por esta magnífica presentación y por los dos como he dicho los dos artículos que has publicado en nuestra revista radiología sobre este tema en el chat podéis transmitir todas vuestras preguntas en el chat ahora mismo lo que hay son sobre todo mensajes de felicitación a los cuales nos unimos todos nosotros porque una exposición magnífica unos casos muy variados y de muchísima utilidad tanto para radiólogos pediátricos como para los que no somos pediátricos antes en el coloquio estuvimos hablando pues con Luis y con Víctor acerca de eso la ecografía yo te pregunté pues por la falta de experiencia si utilizáis contraste tú siempre aconsejas que después de la ecografía que el contraste no es demasiado útil en niños porque la ventaja de la ecografía es que es inocua que el niño está tranquilo y ya en el momento que entra el contraste ya se transforma entonces bueno creo que es un concepto que sí que deberíamos de repetir en esta fase posterior a la sesión ¿no? Sí vamos la verdad es que la ecografía aparte de rápida indolora inocua si le pones contraste al niño pues ya conlleva una inyección como que le resta un poco esa tolerancia que tiene el paciente pediátrico a hacer una ecografía que es darle un poquito él percibe que le das un poco de crema en una parte del cuerpo y que no duele nada entonces ya si le vamos a hacer más perrería si le vamos a pinchar pues eso ya nos lo jugamos a la resonancia que va a ser lo que nos dé más información tímica y de perfusión o de extensión normalmente para ecografía no usamos contraste intravenoso para caracterizar lesiones de partes blandas en niños perfecto y la elastografía si es rentable porque la elastografía también tiene que tener cierta colaboración del paciente la verdad es que el paciente pediátrico es muy difícil es que es muy difícil tiene que estar muy quieto y bueno total tampoco nos da una información la verdad es que normalmente no la usamos o sea no depende nuestro diagnóstico de la elastografía a lo mejor dentro de unos años sí pero ahora pues las características de la elastografía no nos permiten dar un diagnóstico claro yo estoy completamente de acuerdo es lo que hemos comentado antes que la ecografía en el tema de las tumoraciones blandas palpables pues sí que es la primera técnica y tiene que ser el screening hay que apurar seguramente esa técnica al máximo con lo que se ha comentado técnicamente con tener un buen set de transductores lineales no solo quedarnos con el de 14 si tenéis el de 17 y sobre todo el stick que lo pones ahí llegar al máximo con eso el stick por cierto creo no muy recomendable porque no solo que tengas más frecuencia que puedas caracterizar mejor diferenciar lo quístico de lo sólido sino también por acceso muchas veces muchas veces los espacios que tenemos para contactar con un transductor lineal son escasos y uno no se da cuenta hasta que no usa el stick de la su utilidad real también bueno simplemente bueno es eso llegar al máximo con la eco también habíamos hablado antes con las técnicas de Doppler de microperfusión como un posible sustituto a la eco con contraste yo creo que es ese aspecto que hemos comentado antes que a veces hay que llegar con esas herramientas que ahí ya tenemos cosas intentar llegar al máximo y si hay que ser más agresivos valorar la resonancia que es que la cantidad de información que aporta las tumoraciones de partes blandas es muy amplia es muy amplia no sé si me toca hacer algún comentario aparte de la charla sí por supuesto bueno primero de todo muchísimas gracias David porque ha sido extensa y brillante y hay que has resumido todo lo que se tiene que aproximar en base a este tipo este tipo de lesiones yo poco poco más añadir simplemente eso de lo que os he dicho desde el punto de vista técnico de los transductores hay que pensar en ello por ejemplo en el tema de las hernias sí que añadiría la utilidad de las maniobras de balsalba la utilidad de las técnicas de poner al paciente mismo de pie eso es muy crítico y también muy importante escuchar bien al acompañante y dónde te refiere el bulto si él sabe cómo se reproduce cuándo se reproduce hay que hablar también con el acompañante para el estudio de las masas de partes blandas sacar información extra yo creo que es que también es una porque a veces los compañeros que nos solicitan estas técnicas a veces no lo especifican todo y puedes sacar mucha info hablando con los acompañantes sí, sí yo una de las cosas que más me gusta de la ecografía en este tipo de enfermedad de lesiones es que te permite inspeccionarlo tú que muchas veces tienes más experiencia en tumores palpables porque has visto un montón que el médico peticionario y luego eso pues que algunas como los gangliones o las hernias solo se ven en posturas determinadas el paciente te lo dice o los familiares es útil eso sí, sí algo más sí, quería añadir algo más Víctor, algún comentario tú que te dedicas a la parte de músculo esquelético que también te enfrenta a este tipo de lesiones pero en pacientes de otra edad sí, sí realmente yo lo que quisiera es felicitar a David bueno, darte las gracias Cristina por la moderación y a Luis por los comentarios ha sido una sesión excelente para iniciar el curso este de temas específicos de la revista radiología yo al final solemos hacer como una especie de resumen es complicado porque es tan extenso que lo que recomiendo es leer los dos artículos que realmente son magníficos o ir a la exposición y volver a ver la sesión porque realmente ha hecho una revisión excelente con una iconografía espectacular y además con un diagnóstico diferencial excelente ha dado unos mensajes claros es una patología habitual una consulta habitual que hay que manejarlo con la eco que nos ayuda mucho la eco que en la mayoría de casos con la eco va a ser suficiente para definir cuál es el manejo del paciente y esto es muy importante y como comentaba Cristina al inicio de la sesión para quitar bastante ansiedad para rebajar bastante la ansiedad sobre todo en los pacientes pediátricos y que en algunos casos muy específicos como ha enseñado como el pilomatricoma el lipoblastoma el tumor autolimitado del esternón que yo lo desconocía pues realmente es de gran utilidad y puedes llegar al diagnóstico de seguridad sin tener que avanzar más ni hacer más medidas ni biopsias ni historias yo creo que ha sido una excelente presentación y no sé si tenéis algo más que añadir David o Cristina Lluís nada yo agradeceros a vosotros la oportunidad de dar esta sesión muchas gracias pues muy bien por supuesto recomendar la lectura de los dos artículos de radiología y también que si algún autor desea colaborar pues con este tipo de sesiones de otros artículos publicados pues puede contactar con la revista y nosotros transmitiremos al doctor Pedraza que es el organizador de todos pues esos temas ¿no Luis? ¿algo más que comentar acerca de esta sesión? No, no muchísimas gracias a David porque realmente ha sido brillante y nada pues deciros que ahí estamos también radiología pediátrica para ayudaros a los que no sepan tanto o que de eso y que es muy importante establecer buena comunicación entre radiólogos generales y los equipos de radiología pediátrica para en determinados momentos dar ayuda por la experiencia que se pueda tener ¿de acuerdo? Perfecto muy bien pues muchas gracias a todos y os esperamos ya en la nueva sesión de mañana que vaya bien y que tengáis un buen día gracias 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 Adiós.